Tu acostumbrada a reír y ahora sufres Tu acostumbrada a ganar y ahora sufres Nunca resí nada a perder, no estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Siempre hiciste con el amor, un juego y no le diste valor Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Tu acostumbrada a reír y ahora sufres Tu acostumbrada a ganar y ahora sufres Nunca resí nada a perder, no estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Siempre hiciste con el amor, un juego y no le diste valor Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Nunca resí nada a perder, no estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Siempre hiciste con el amor, un juego y no le diste valor Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres Y ahora sufres, yo sé que ahora sufres